Música Ese huevón, no se debe haber hecho cagar de la vez hace rato lo pasado ¡Desapéguense! Quisiera saber si esta película va a superar la taquilla del anterior Y si ya ustedes han previsto y consideran que van a superar la taquilla del anterior Y si ya han previsto internacionalizarla Bueno, creo, quisiéramos todos poder tener la bolita de cristal Y poder saber, la idea es que esta película divierta, entretenga mucho Si llega a superar, genial Pero no la hemos hecho pensando en eso Porque creo que sería frustrante no poder llegar a esa cifra que es bastante grande Y no sé si se vuelva a repetir, ojalá que sí Y la segunda parte, creo que esta película es mucho más probable que se pueda pasar afuera Al margen de las pequeñas jergas que usamos Hemos tratado de utilizar un lenguaje un poquito más universal Pero es imposible con tanto improvisador que hay acá Y es tan sabrosa la película Pero sí, ojalá que la podamos presentar sobre todo la gran comunidad peruana que hay en Chile, Argentina Colombia, Ecuador, Bolivia Siempre nos están escribiendo y sobre todo, bueno, Estados Unidos, Jersey, Patterson y La Victoria Este es un trabajo más Esto dentro de seis meses se le da la vuelta a la página y hay que hacer otro trabajo Y esto no nos va a dar ni asegurar una carrera ni darnos de comer por los próximos 20, 25 años Esto es hoy Dentro de dos meses presentamos otra película, la gente se olvida Y no podemos seguir pensando que eso fue lo que nos hizo famoso Hay que pensar desde el primer trabajo hasta el último Que son pequeñas etapas que se disfrutan y que es como las portadas de las revistas Hoy estás tú, la próxima semana está otra persona Exactamente igual Bueno, yo recontra contento de participar con grandes actores Todavía como el maestro cachín, ¿no? Con Christian, con toda la gente bacán O sea, le doy gracias Pero confiesa que es tu gemelo, en realidad Somos mellizos, somos mellizos Bueno, nada, agradecer a Tondero, ¿no? Que se acordaron de mí, ¿no? La verdad no he traído mi traje esta vez porque me olvidé, ¿no? Pero botón espectáculo, por favor, ¿ya? Ya, nada, agradecer bastante a Cachín, a Ricardo Maldonado, a Miguelito, a todos Gracias por brindarme esta oportunidad de nuevo Y que venga más éxito para todos Pues no, muchas gracias a ustedes por venir también Porque nos dieron la licencia de divertirnos durante el rodaje Y eso me parece valiosísimo para un actor que se dedica a la comedia Y nada, estoy agradecidísimo con la vida Que me haya puesto al lado de gente tan maravillosa y tan divertida Y seguro lo han visto ustedes Con Ricardo nos hemos mirado y hemos hecho Para la próxima hay que darle un poquito más de tiempo Porque es verdad, el público se ríe Chanca, aplaude, mete chongo Y se pierden los otros chistecitos Entonces estamos también aprendiendo a tener un mejor Sí, y solamente para agregar sobre lo que está diciendo Cachín En relación a la música Hay una cosa bien importante a tener en cuenta Que creo que es un mérito de tondero Que es el hecho de que a veces en el lado creativo Uno puede decir, bueno, en esta parte Esta canción de Tecnotron Iría increíble porque es la época, etcétera Pero uno encuentra bien pocos productores Y en ese caso es tanto Miki como Cachín Quienes agarran y apoyan a ese lado creativo Y dicen, sí, no solamente vamos a hacer el trámite Sino también recuadar el dinero suficiente Para poder tener todas esas canciones Que como se imaginarán, no son baratas Pero nada, es una canción Oye, además darle el crédito también a esos grandes compositores Por supuesto Sí, por supuesto Esos grandes compositores que aparecen cada vez que se encienda el coche Por ejemplo Por el mismo precio hemos tenido cartera mojada Todas las películas Eso es un gran aporte Por favor, un aplauso para Cristian Y que se ha desprendido Esa parte Pues partí como partimos todos Primero que nada me di que a ver Te a su madre uno La di como cinco veces Porque quería encontrar y ver el ritmo Que me parecía muy interesante y muy divertida Y luego, pues cuando me llegó el guión Empecé a ver cuáles eran las posibilidades de crearlo Realmente hacía mucho tiempo que no hacía comedia Pero la tarea se me hizo mucho más fácil Porque desde que me encontré con todo el grupo Trabajar, improvisar Más mi hija, la hija que me tocó Más mi querida hija, más mi esposa Más mi querida Denise Y básicamente creo que el personaje es un hombre que trata de proteger a su hija Fue una experiencia maravillosa De hecho Y bueno, como dice Cachín A mí también desde chiquita Se me metí el bichito Y todo el tiempo quería ser la mejor Ahora de grande me he dado cuenta que uno no siempre gana Pero fue lindo, ¿no? Y además vino después de Asumare 1 Un poco yo estuve en ese programa Gracias a la película, ¿no? Entonces fue unos meses maravillosos para mí Y pueda seguir bailando Y en esta segunda parte hay una parte en la que bailamos ¿No? Y es monstruo porque podemos incluir también el folclor peruano en las películas Y se nos ocurrió la idea de que ingrese un antagonista en la película Era perfecto, el papel recaía perfecto en Christian Porque es de hecho el galán de los 90 Pues no, hasta ahora Pero empezó por ahí Creo que todo el mundo lo vio en todas las novelas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, le tiró la me Que... No, no, sí, claro Entonces creo que iba a conectar y iba a ser fácil Cuando... Bueno, pues, no te vamos Por favor No, y eso Y por eso incluimos a tantos personajes que ahora han visto Y bueno, los que no han podido ver todavía la película la van a ver, ¿no? No te entiendo Me acabas de decir que el amor siempre triunfa Y siempre triunfa Porque el chico millonario y la chica millonaria se amaban, de verdad Qué lindo, me ayudas, vieja Vas a ver cómo se viste para que te des cuenta Que solamente anda como una sarta de choros ¿También, huevona? Tampoco, tampoco Nosotros no somos racistas ¿Quién dice? ¿Cómo le hagan clara en la cara? Si, mi nombre es el comercial Quítame la cámara, pues, huevo Quítame la cámara Tu filtro Ahí está tu filtro, pejopla Me digan, p***, tu filtro Me digan, p***, tu cámara Me digan, p***, todo, huevo Y me digan, p***, tu película, huevo Estén atentos a las redes Porque habrán cada vez más sorpresas Y muchísimas gracias Nos vemos pronto No te la robes Que se llama Chao, chao Chao